La Orquesta de Míster Afinque La Orquesta de Míster Como siempre sentado en el banco del parque que unió nuestro amor Mas el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un dentro burlón Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia tristeza y dolor Lluvia, tú que caes del cielo regando mi suelo de dulce humedad Borra de miel, desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar Borra de miel, desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Caminando por la calle, la lluvia me está mojando A ver si me quita esta tristeza y esta pena de amor que me está matando Que no puedo con ella Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Yo me pongo melancónico cuando cae la lluvia de esta lluvia Y no me puedo ni sonreír porque mi dolor es crónico, crónico Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Ay, yo que le estoy esperando aquí en este aniversario Y mientras ya no he llegado y yo me quedo enamorado Me encuentro a Willy Rosario que me dice que tú haces aquí que tú esperas Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Tan tarde que la esperé, un aguacero caía Se nubló, llovió, escampo y ella no aparece todavía Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Dいました Bella que dolenta Y ya Vaya No, ya hay que dolenta Y ya, no, ya hay que dolenta Es que no me voy, no me voy Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Quítame tu sufrimiento Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Me estoy muriendo por dentro Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo En la lluvia de recuerdo Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Me estoy muriendo por dentro Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Y lloverá, 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 lloverá Sí Camila Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Agua que está cayendo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Como mi tristeza es grande Voy a llorar con el cielo Borra mi desconsuelo Con este dolor no puedo Agua que cae del cielo Ya aquí en el parque la espero Borra mi desconsuelo Te espero porque la quiero Agua que cae del cielo Y como yo veo el cielo Borra mi desconsuelo Y lloverá, 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 lloverá Y te lo pique, Willy Rosario El maestro Willy Rosario Ustedes no sabían que Willy es el creador Un directo de Camínalo Resulta que a él le gustaba que uno de los cantantes Dijera muchas cosas en los discos Y hicieran comentarios y esas cosas Entonces a mi nunca se me daba bien esa vaina Y entonces estábamos grabando Y Willy estaba en la cabina Yo estaba Él estaba en el control Yo estaba en la cabina Y me empezó a decir Oye chiquito Dí algo ahí Y yo no decía nada Y volví al hombre Oye Que diga algo ahí Y yo Hasta en una que el hombre se salió Tú sabes Por el techo me dice Dí algo ahí Y yo dije Camínalo Y así fue que empezó esta vaina de Camínalo Para que ustedes lo sepan Gracias Willy Por eso también Por eso otra vez 이었ó estelé com Y así fue Déjole No 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 No